Y todo sería lo que no es. Y entonces al revés, lo que es, no sería. Y lo que no podría ser, sí sería. ¿Entiendes? En mi mundo, tú no dirías, ¡miau! Dirías, sí, niña Alicia. Nada de miau. Tú serías una personita, como todas las gentes. ¡Mía, niña, niña! Que en el brazo de mi novio entraré en la vizcaría. Ya me han encargado el traje, que te encaje y te da fina. Y papá para ir de viaje, me ha comprado gasolina. De los cuentos infantiles. ¿Sí? Sí, sí, por ejemplo, los viajes de Gulliver. Sí, es un poco esotérico eso. ¿No? Los viajes de Gulliver, que el tío llega y ahí son todos pequeñitos. Pero no dicen que son enanos, eran enanos. ¿Cómo eran? Viste que son los lilliputienses. Eran pequeñitos así, pero en realidad venían a un metro diez, claro. Eran todos enanos, pero para no ofender a la comunidad de heranos, decían que eran lilliputienses. Bueno, ese regalo también es emocional, ¿no? Ese también es emocional. Y aparte, Gulliver era el primer homosexual en la historia de los cuentos infantiles. Habla un poco más alto porque hay como interferencia. Sí, hay como algún puto, no sé qué. Gulliver fue el primer puto de los cuentos infantiles. Gulliver fue el primer puto, no declarado, porque claro, él salía con enanos. Gulliver fue el primer puto de los cuentos infantiles. Pesía muy bonito. Sí. Alicia era una prostituta inglesa. Sí. Que en realidad el conejo lo que le ofrecía, viste, el conejo le dice tú sígueme o no me sigas. Le ofrece dos pastillas. Le decía que no tenía tiempo, ¿no? El conejo. Sí. Y le ofrecía dos pastillas. De ahí viene Matrix. Ah, sí, claro. La pastilla roja y la pastilla negra. Pero todo Matrix está inspirado en Alicia en el país de la maravilla. Muy bueno, ¿eh? ¿Y cómo has llegado a ese...? A esa conclusión. ¿Quién te ha dicho? Eso me lo dijo mi cerebro. ¿Qué? Mi cerebro. ¿Tu cerebro? Sí. O sea, tú has llegado a la conclusión de que la pastilla roja y la pastilla blanca... Viene de Alicia en el País de la Maravilla. Y lo han utilizado en Matrix. En Matrix. En Matrix es una copia de Alicia en el País de la Maravilla. Sí, que es lo que vivimos todos, o sea, como una irrealidad. Y luego cuando nos dan la pastilla... En realidad la película Matrix es una gilipolle, porque lo que le ofrece el tío es un ácido. Y él se tomó un ácido, un LSD, y alucinó toda esa gilipolle que le pasó. Lo que pasa es que duró para tres películas porque la gente es muy estúpida. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Oye, ¿no crees que hay putos en demasiados alrededor hoy? Sí, hay muchos putos en demasiados. Y después la otra que quería hablar era del gato con botas. Que en realidad el gato con botas fue hecho con el tiempo. Bueno, es difícil comprar unas botas hoy en día. No, no, porque en realidad era el gato con alpargatas. Ah, con chanclas. Con chanclas. Y le dijeron con botas porque ahí queda más guay. Y aparte el gato era puto. ¿Era puto? Sí, era puto. Muy bien. Y el gato era negro, ahí sale medio marroncito porque... ¿Hay algún cuento más? Bueno, del soldadito de plomo. ¿Ah? ¿Tiene alguna reminiscencia? No, el soldadito de plomo no estaba hecho en plomo. Él estaba hecho en cobre. Pero que era un plomo también. No, no, estaba hecho en cobre. Ah, estaba hecho en cobre. Es mentira. Bueno, si estaba hecho en cobre... La concha de tu madre. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Bueno, que dices que el soldadito de plomo... Estaba hecho en cobre. Que tenía más valor. Entonces, para los coleccionistas es un dato que puede incrementar el valor si está hecho de plomo o de cobre. Sí, puede valer, como dices tú... ¿Qué es esto? Pueden valer entre 3.000 y 4.000 euros. Pero claro, empezó en cobre. Lo que pasa es que después lo hicieron en plomo por la crisis. La crisis de la que hubiera la guerra mundial. Ya. ¿Y hay algunos que se hicieron en plata, tal vez? Bueno, hay un cuento que hicieron del soldadito de oro. ¿De oro? Sí, pero tuvo una discusión muy reducida. ¿A qué hicieron? ¿Lo imaginaron o algo? Sí, lo hicieron de oro y era que se usaba así, unos 25 centímetros. ¿Como una pronga? Sí, pero en forma de soldadito. En forma de soldadito. Y entonces ese soldadito de las duquesas de hace 200 años atrás se lo metían en el orto. Te digo una cosa, como camarógrafo te digo algo que aquí hay más calidad de imagen. Sí, es la primera vez que estamos grabando de día. De día, sí. Bueno, de día a noche casi. Bueno, pero normalmente nosotros de noche a noche. De noche a noche, claro. ¿Y qué es algo más que decir de los cuentos? Por ejemplo, Pulgarcito, ¿era de enanos? No, es que Pulgarcito está mal hecho. ¿Pero que era un enano? No, no, Pulgarcito era de una pulga, que era chiquitito. Ah, de una pulga. ¿Era hijo de una pulga? El hijo de una pulga. No de una pulga. De una pulga. Lo que pasa es que lo hicieron... En realidad, en ese cuento lo escribió un perro. ¿Un perro? Sí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Diógenes. Ah, creí que iba a ser Pluto. No. Y claro, el perro lo escribió, porque... Escribió Pulgarcito porque era la historia de él, que tenía una pulga que le tocaba a los huevos. Sí. Y entonces le decían Pulgarcito. Muy interesantes los cuentos y sus aplicaciones. Sí, ya iremos aclarando más sobre el tema. Ahora es como un adelanto esto, es como una premiere. O sea, que... Los verdaderos cuentos contados a través de Flickity. Enclosado. ¿De Blancanieves? Bueno, Blancanieves ya lo conté en otro video, que Blancanieves era una prostituta que se encamaba con 18 enano. Ah, sí, es verdad. Con 18 enano, no 7. Tengo que aclarar porque antes eran 7, eran 18 enano. Que tenía un burdel ella, ¿no? Sí, en Holanda. En Holanda. En Holanda. Ya. Que es de esos que tiene este aparate, que puedes verlos por el cristal. Sí, Blancanieves. Lo inauguró Blancanieves, la zona rosa lo inauguró en Blancanieves. ¿Y por qué le llamaban Blancanieves? Porque era blanca de tanta leche que le echaban. Bueno, esto es algo que la gente no está acostumbrada a saber. Es muy heavy, pero bueno, es verdad. O sea, que estaba blanca de tanta leche que le metían. Claro, tanta leche que le echaban los 18 enanos, no eran 7, eran 18 enanos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Que murieron 9. Y entonces, la hacían un... 9 desaparecieron. De echada. 9 desaparecieron. ¿Eh? 9 desaparecieron. No, desaparecieron. Eran 18. 18. 11 desaparecieron. ¿Cuántos murieron? 11. 11. Sí, murieron de sífilis. Muy bien. Porque la engañaba a Blancanieves. ¿La engañaba con qué? Sí, con la chiquita esta, el recito de oro, que estaba con los osos. Mentira, no había nosos. ¿Qué era lo que era? El soldadito de oro o no. El recito de oro, que dormía en la cama con los osos, pero los osos eran cinco enanos vestidos adentro de oro. Ah, que iban disfrazados. Claro. Cerraban la puerta, bajaban la cremallera y salían los cinco enanos y se las follaban el recito de oro. Qué fuerte. Se las follaban hasta van a no poder. ¿Todo el día fue así? El recito de oro era una prostituta. ¿Era prostituta? Sí, sí. Toda. Bueno. Todo lo de los cuentos infantiles eran propios. Claro, claro. Normal. Sí, sí. Normal. Y así hemos salido todos. Sí. Y no sé si algún cuento más. Bueno, pues ya saldrá algún cuento más. Había uno que era la gatita presumida. ¿Cuál? La gatita presumida. ¿La viste? Era marica esa. Ah, era un puto. Sí, sí. No era una tía. No, no. Era un puto que... Primero de travesti en la historia. Bueno, pues nada. Solo felicitarte como de costumbre. Te las gracias por tus aclaraciones, por tus primicias. ¿Quién sabe? También por otras cosas te podríamos dar las gracias. ¿No crees? Sí. Bueno, chao.